Me llamo Marta Nubia Bejarano, soy de Servicios Generales, trabajo en el despacho del Ministerio de Educación. Mi día en el Ministerio de Educación es llegar a las 6 de la mañana, atender las reuniones con tinto aromática aguas. Es mi labor y lo hago con mucho cariño. Cuando llegué al Ministerio, a mis 43 años, solo tenía la primaria. Y hoy, a mis 53 años, tengo el bachillerato. Me capacité en un técnico en asistencia administrativa del SENA y me sigo capacitando en plataformas virtuales, en temas administrativos o de archivo. O sea, a mí me gusta todo lo digital y me gusta actualizarlo. Mi sueño es dejar los trabajos de Servicios Generales, pasar al área administrativa. Confío en que el Ministerio de Educación me dé la oportunidad. Día a día voy a aprender muchas más cosas y sé que lo voy a lograr. Porque nosotros las mujeres ya adultas no tenemos por qué quedarnos ahí esperando que nos llegue la vejez. Si no, podemos aprender, podemos seguir estudiando a pesar de los años que tenemos. Quiero seguir estudiando para seguir aportando al Ministerio. Me gusta mucho trabajar en el Ministerio de Educación. Hoy, en el Día de la Mujer, les quiero decir a todas que nosotras somos fuertes, berracas y nunca es tarde para cumplir nuestros sueños. Gracias.